Mi nombre es Padre John Gómez, soy sacerdote de la diócesis y seguimos en esta conversación acerca del matrimonio, la importancia del santo matrimonio para nosotros y la llamada a la santidad que Dios nos está haciendo cada uno en nuestra vocación, sea en la vida matrimonial para ustedes, sea en la vida religiosa para mí como sacerdote o sea en la vida de soltería para aquellos que no han entrado en la alianza matrimonial o no han sido religiosos. Algo importante para nosotros que debemos reconocer es la llamada que Dios nos está haciendo a ser santos. Sean santos, sean perfectos como su Padre Celestial es santo, es perfecto, Mateo 5, 48. Esa llamada a la santidad que todos tenemos, mis hermanos, es una llamada a vivir en ese propio sacramento para ustedes en el santo matrimonio, para mí en la vida religiosa. Pero ese trabajo de ser santos no es nuestro, no es solo nuestro, es la acción de Dios en nosotros, lo logramos a través de su gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 20, 21 o 2021 que la gracia es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser hijos adoptivos. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Padre, Hijo, Espíritu Santo y nos llama a participar de esa relación perfecta entre las tres personas. Padre con el Hijo, el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo con ellos. La gracia la podemos entender, la entiende la Iglesia, hay como cuatro tipos o clases de gracia. La gracia santificante es la disposición permanente a mantener en comunión con Dios. La gracia santificante es el don gratuito, regalo gratuito que Dios nos hace en nuestra vida, de su vida, y nos infunde a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos curarnos del pecado y santificarnos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2023. La gracia actual es la intervención de Dios en nuestra justificación, en nuestra conversión, en nuestro trabajo diario para seguirnos santificando a través de su amor y su misericordia. La gracia sacramental es la gracia, el don, la bendición que recibimos de Dios a través de los sacramentos. Cuando un niño es bautizado, el diácono, sacerdote o obispo dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El niño en ese momento allí es limpiado por la gracia de Dios a través de la gracia sacramental y la gracia santificante, la acción de Dios y el niño queda libre del pecado original y se convierte efectivamente en Hijo de Dios. Es la gracia, es el amor de Dios que sucede en el momento en el que se dice, yo te bautizo o cuando el sacerdote absuelve, yo te absuelvo de tus pecados y da la bendición y la absolución, los pecados de esa persona desaparecen, se van, son borrados, son perdonados por Dios a través de esa gracia que Él nos da en los sacramentos. Y luego la cuarta es la gracia de estado o gracias especiales o carismas que Dios nos da. Gracias del Espíritu Santo, dones gratuitos, el carisma es un don gratuito que Dios le da a las personas. Entonces, mis hermanos, es importante reconocer que la gracia, el amor de Dios, el trabajo de Dios, la acción de Dios en nuestra vida es esencial para ser católicos buenos, cada uno en su vocación. Para mí como sacerdote, yo necesito esa gracia. Para ustedes, como católicos en el matrimonio necesitan la gracia. Y los que están buscando el matrimonio se están acercando para salir de la cohabitación o viviendo en unión libre o para salir de la situación solamente de matrimonio por lo civil y acercarse al altar del Señor y decirse sí en la alianza matrimonial que hablamos en el video anterior. Es una llamada para aceptar la acción de Dios a través de los sacramentos, a través del matrimonio y vivir como Dios manda en la iglesia católica. Todo católico se casa o se debe casar de acuerdo a la forma canónica. La forma canónica es la forma como los católicos entran en la unión sacramental, es decir, en la iglesia, al menos que haya un permiso especial del obispo para hacerlo en otra parte, con un sacerdote o ministro oficial de la iglesia, la pareja y dos testigos. Cinco personas deben haber para que haya santo matrimonio válido. La pareja, los dos testigos y el sacerdote dentro de la iglesia, al menos que no haya un permiso especial del obispo para hacerlo en otro lugar permitido, pero usualmente lo hacemos en la iglesia. Es la forma como nos casamos nosotros los católicos, para ustedes que entran en santo matrimonio, es la forma como dos personas, hombre y mujer, se unen y dan ese consenso, dan ese sí delante del altar del Señor y se forma la unidad, como decíamos antes, propiedad esencial y luego la indisolubilidad, buscando siempre el bien de los cónyuges y el bien y la educación de la prole, de los hijos, procreación y el bien y la educación de la prole. Toda persona que quiera casarse en la iglesia católica siendo católico debe observar esa forma canónica y la forma correcta para nosotros, para ustedes, es acercarse a la parroquia, hablar con el sacerdote, hacer el proceso, prepararse de acuerdo al curso que damos aquí en la iglesia con el instituto y el proceso que se hace para entrar en un santo matrimonio y salir de la irregularidad, de la cohabitación o vivir en unión libre o de la unión civil solamente. Todos los católicos deben unirse por forma canónica o en la iglesia. Las personas que no sean católicas, sean cristianas o no cristianas, bautizadas o no bautizadas, pueden unirse de otras formas y pueden ser matrimonios válidos también. Bien, un bautista que se casa con un metodista o un bautista en la iglesia de ellos o por el juez de paz es su matrimonio válido, ciertamente, y la iglesia lo reconoce. Para nosotros como católicos debemos observar la forma canónica o casarnos en la iglesia católica como Dios manda. Que Dios nos ayude a vivir nuestra vocación y a seguir adelante en la búsqueda de la santificación de nuestra alma a través de la gracia de Dios viviendo nuestra propia vocación. Gracias por ver el video.